Bueno, vámonos al libro del día, es el Señor de las Máscaras de Pedro Paunero, editado por Camelot. Este libro en voz de su autor. Es una aventura en la revolución mexicana, en un mundo paralelo, habitado por casi todos los personajes históricos que conocemos, pero a la vez por algunos de las novelas de Julio Verne, por ejemplo. Esta es una novela que se inscribe en el género steampunk y es pionera este tipo de literatura que se sitúa en el oeste, pero que tiene elementos tanto de terror como de ciencia ficción. Mi interés acerca de la desaparición del famoso Ambrose Beards, el periodista norteamericano que hacia 1913-14 atravesó la frontera sur de los Estados Unidos, Buscando a Pancho Villa, la trama que vertebra al Señor de las Máscaras, es precisamente un periodista que viene en busca del paradero de Ambrose Beards y se encuentra con esta revolución mexicana, pero como dije, en un mundo alterno.